Y déjame, déjame estar, déjame verte al fin Paso los días pensándote, tus labios mi festín Y déjame, déjame estar, déjame verte al fin Paso los días pensándote, tus labios mi festín Y vente a mí la noche entera, tu boca conmigo una fiesta Bailamos los dos en tu pieza Y vente a mí la noche entera, tus manos son como la seda Y déjame hasta que amanezca Déjame la noche, no hago un reproche Pídeme que hasta yo te desabroche Quiero la noche, con ti mi coche Pasa conmigo hasta toda la noche Dime que me amas más, dime que vas a estar La noche entera, juntitos vamos, vamos a pasar Miro tus ojos en la luna y le pregunto por vos Y ojalá que Dios me dé toda la vida mi amor Contigo a mi lado, y yo a tu lado Tus besos volados, mi cor atrapado En mi mente yo quiero y te quedes conmigo Que hasta las nubes me sirvan de abrigo Robarte unos besos que Dios sea testigo De tanto cariño que tengo contigo Digo lo que pido, te repito, te suplico Y si quieres hasta te replico Y déjame, déjame estar Déjame verte al fin Paso los días pensándote Tus labios mi festín Y vente a mí la noche entera Tu boca conmigo una fiesta Bailemos los dos en tu pieza Y vente a mí la noche entera Tus manos son como la seda Y tócame hasta que amanezca Déjame enrollarme en tu juego Préstame tu cuento y lo leo Si quieres soy tu fariseo O al contrario tu Romeo Vente con tu libro y escribo en tu corazón Ven toma mi mano y salgamos corriendo contigo de esta prisión Huayamos a Marte o a Júpiter o si tú quieres a tu corazón Y quédate toda la noche conmigo escuchando así esta canción Dime que me amas más Dime que vas a estar La noche entera juntitos vamos, vamos a pasar Miro tus ojos en la luna y le pregunto por vos Y ojalá que Dios me dé toda la vida mi amor Miro tus ojos en la luna y le pregunto por vos Miro tus ojos en la luna y le pregunto por vos